¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke. Espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. En este vídeo les voy a enseñar cómo sacar más partes de la armadura de Beshkar, del mandaloriano. Y es que vamos a ver que ya tenemos un desafío nuevo y es aquí. Be to Beshkar. Un loco se lo llevó. Encuéntralo ya. Derrota a Alboroto y nos va a dar el brazo derecho. Ok, vamos a tener que buscar a Alboroto en el mapa para poder reclamar esta parte de armadura. Ahora, aquí están en colecciones. Vamos a ver que Alboroto es un jefe que ya habíamos visto anteriormente. Aquí está y se encuentra en Hydro 16. Entonces, en este vídeo les voy a enseñar exactamente su ubicación exacta y cómo es que lo podemos derrotar para conseguir nuestro brazo. Entonces, vamos con el intro. Bueno amigos, para hacer este desafío de derrotar a Alboroto, tenemos que hacer esto en una partida de solo duos o squad. Para eso vamos a tener que venir hasta Hydro 16. Miren una llama, qué buena suerte. Hydro 16 se encuentra exactamente acá abajo. Ahí está. Me quedé viendo el mapa y perdí la llama. Perdí la llama. Aquí está. Lo que vamos a hacer ahorita es lootear un poco y ya que tengamos buenas armas, ir directamente por Alboroto. Ya que es un jefe que tiene bastante vida y es algo complicado, por así decirlo. Si no vas bien preparado, Alboroto te va a estar destruyendo una y otra vez. Entonces, prefiero caer cerca, tener un poco más de probabilidad de buen loot y una vez que tengamos buen loot, bajar con Alboroto. Entonces, aquí como ven, ya tenemos que empezar algo de loot. Y Alboroto, ya ven, como ven, caemos aquí y ahorita lo vamos a buscar acá. Entonces, yo ahorita los adelanto cuando vayamos por él. Corran amigos, se está madreando Alboroto, se está madreando Alboroto. ¿Dónde está? Acaba de perder a alguien. ¡Hey, Alboroto, sigues aquí! ¡Sigues aquí, sigues aquí, sigues aquí! ¡Venga, venga, eres mío! ¡Ahí está! Alboroto, eres mío. Cosa a destacar de Alboroto es que siempre que lo matamos, nos van a dar su rifle y su roque. Entonces, ahí está. Como ven, nos dieron ya los estilos. Y lo que vamos a hacer nosotros es simplemente terminar la partida para que vean exactamente cómo es que se ven esos estilos. Les digo, Alboroto va a estar saliendo en toda esta zona, que es Hidro 16. Y una vez que lo matamos, nos van a dar ya el desafío. Entonces, vamos a ver cómo es que se ve el desafío ya completado dentro del juego. Ok, como ven, terminamos. Y nos dicen ahí, Mandalorano, Brasser Derecho. Ahí está. Como ven, ya tenemos nuestro Brasser Derecho. Aquí está. ¡Perfecto! Ahí está. Bastante sencillo y bastante bien. Bueno, eso amigos, ya tendremos esto bastante rápido. Espero que este video les haya gustado. Ya saben que si les gustó, pueden dejar su manita arriba, compartirlo con sus amigos. No olviden iniciar el código SASOQV3 en la tienda. Este se ve ahora sí el último video del año. Espero que tengan un inicio del año 2021 increíble. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.